hola bienvenidas a scrap crafting hoy veremos los cartones que yo utilizo para los proyectos de scrapbook y cartonaje y aquí tengo también mi muestrario de todos estos cartoncitos que tengo por acá así que vamos a empezar el primero que tengo aquí en el muestrario es el cartón pluma que prácticamente es una plancha de poliestireno es este que tiene como bastante volumen y este lo utilizo especialmente para hacer las shakers no lo uso para estructura ni nada porque es muy delgadito o sea es muy ligero más bien no es delgadito es muy ligero entonces necesitamos para la estructura pues resistencia y el cartón pluma no da esa resistencia es muy liviano y prácticamente pues para esto lo ocupo para las shakers porque queda muy bien justamente el grosor o el volumen que tiene este tipo de cartón entonces son perfectos para crear esas pues si esas shakers el segundo que utilizo es el papel ilustración hay dos tipos de papel ilustración que es recubierto a una cara no es decir lo encontramos en esta parte blanco y atrás en gris y también tenemos el papel de la ilustración recubierto a dos caras es decir de los dos lados es blanco la diferencia entre uno y otro es que el recubierto a dos caras es un poquito más grueso es más duro más resistente que el de una cara estos son otros dos de los que utilizo comúnmente en los proyectos de scrapbook y también de encuadernación se utiliza mucho el cartón gris pero aquí les presento pues otras alternativas que pueden utilizar si no encuentran cartón gris en su ciudad o en su país tenemos este de cartón y este perdón papel ilustración y el que sigue es el papel cascarón este es el que yo utilizo más se han visto los tutoriales este cartón que utilizo mucho el papel cascarón es texturizado en ambos lados es delgadito es un poco más delgadito que el papel ilustración incluso que el papel perdón el cartón gris pero el papel cascarón ya cuando se forra con cartulina o con el papel scrapbook realmente queda muy resistente los proyectos me gustan cómo queda con el papel cascarón y cuáles son las razones del por qué utilizo más este tipo de cartón primero es más económico mucho más económico que lo que es el papel ilustración y aparte porque viene en diferentes medidas también el papel ilustración vienen diferentes medidas vienen en un cuarto en un octavo en un medio y completo siempre compro el completo y sale bastante bien económico y pues realmente funciona muy bien tanto para cartonaje como para encuadernación como para los proyectos no los álbumes entonces también para las libretas álbumes etcétera el papel cascarón también resulta una buena opción es económico y es funcional por eso me gusta mucho comprarlo y después tenemos el cartón gris el cartón gris lo encontramos también en diferentes medidas pero el que recomiendo y el que casi siempre se utiliza para las libretas para la parte de encuadernación y también para los proyectos de scrapbook es la medida número 3 es decir 1.5 milímetros de grosor y en este yo lo encuentro mucho en lumen el cartón gris solamente que las los pliegos o las piezas son muy muy grandes y a veces transportarlo se me complica por eso también prefiero el papel cascarón es más fácil de transportar el papel cascarón justamente por los diferentes tamaños que viene y no están tan grande la lámina como el cartón gris entonces y también no estorba tanto comprar toda la lámina completa del cartón gris y también se puede cortar pero al menos en lumen te cobran el corte entonces se eleva más todavía el costo no por tener este tipo de cartón cuando tengo la oportunidad compro tanto el pliego y ya lo mando a cortar a 12 x 12 pulgadas pero en sí de mi preferido siempre siempre es el papel cascarón como les mencionó es una buena alternativa a todos los cartones que podemos encontrar entre ellos el cartón gris porque al final pues también realmente sirve mucho para cualquier tipo de proyectos es resistente queda muy bien el término en los proyectos también queda bien y también es económico entonces este es el que siempre me van a ver usar el papel cascarón de vez en cuando el gris pero casi siempre va a ser el papel cascarón y muy poquitas veces lo que será el papel ilustración este realmente lo ocupó cuando realmente necesito un proyecto muy 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 resistente por ejemplo una caja donde vaya a colocar bastantes cosas porque a diferencia del papel perdón del cartón gris el papel ilustración todavía es más rígido es mucho más rígido y no me gusta cómo se ve en los proyectos en cajas y se ve muy muy bien en cajas y nuevamente en mi preferido es el papel cascarón así que ustedes díganme también aquí abajito en los comentarios que otro tipo de cartón ustedes utilizan cuál es el que más utilizan porque les gusta y listo este ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado que tengan una pequeña noción de los cartones que se pueden utilizar casi siempre cuando se va empezando en el scrapbook se piensa que solamente se puede utilizar un tipo de cartón que sería el cartón gris pero hay otras alternativas ya vemos que está el papel cascarón el papel ilustración y bueno lo que es el cartón pluma pero solamente para la parte de los de shakers si he llegado a utilizar de hecho tengo un tutorial les dejaré aquí arribita ese tutorial de hecho fue un en vivo que hice con México Scrapea en casa donde utilicé este cartón justamente para la estructura de un álbum realmente no queda muy bonito pero si es muy ligerito o sea no aguanta tanto peso entonces recuerden cartón pluma solamente yo lo recomiendo para la parte de los shakers ya de ahí en fuera el papel ilustración cascarón y el cartón gris pues sí para los proyectos de scrapbook para cartonaje encuadernación etcétera y bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado no olviden suscribirse darle like compartir el vídeo y nos vemos hasta la próxima y